Tienes 15 y te quito 3, ¿cuántas te quedan? 15 Si hubieran como, si hubieran como, yo me estresaba, me estresas, mierda Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy Muchísimas gracias por haber dicho que sí sepa ¿Click? ¿O no? No sé Es que yo no sé de eso Vamos a ver qué anda haciendo esta vieja loca El día de hoy, o sea el día de hoy Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog Y en verdad muchísimas gracias por estar aquí Este, como ven el día de hoy estoy aquí con mi papá Bueno, por si no lo conocían, él es mi papá Saludos Saludos Un poco de cristal Mira Este, el día de hoy decidimos hacer un vlog, bueno, platicando con mi papá porque ya han visto que tengo un platicando con Giselle y tengo un platicando con mi mamá Entonces muchas personas dijeran, deberías hacer un platicando con tu papá, nada más que no lo habíamos hecho porque mi papá no quería hacerlo ¿Por qué no lo quería hacer? No, es que no me invito a mí, no me invita más No, ya lo íbamos a hacer la otra vez, nada más que... No, pues no sé por qué, no me la verdad No, ya estábamos ahí en la casa y ya lo íbamos a hacer, ¿te acuerdas? Y luego... No, cuando estaba ahí en la casa No, no sé creer, este es bueno Como que me ponen, ¿verdad? Y digo, dije Oh, los que están detrás de la cámara como que me ponen, así que pasó No, ¿por qué no? Iban nomás como de entrada por salida No, ese día no iban como de entrada por salida Esos días se quedaron bien tarde Entonces, no me acuerdo por cuál fue el motivo por el que no podíamos hacer ese vlog Teníamos a Don Camerino Tenemos a la señora de las señoras Y tenemos a la hija de la señora Ella es mi hija Giselle Gigi Y mi yerno Camerino ¿Y usted? Yo, su servidora Bueno, este... Vamos a empezar por preguntarle Bueno, no preguntarle, sino más bien como hijo mamá Preguntarle a mi papá Cómo se siente de que tiene la compañía cerrada Porque mi papá Tiene su compañía por si no saben O si no se habían dado cuenta Yo trabajo para mi papá Este... Y en mucho tiempo creo que no me acuerdo Cuándo fue la última vez que la haya cerrado Ni en el COVID cerraron Este... Y estos son los primeros que... Días que cierran Entonces, ¿cómo te sientes? Eh... No sé Me siento tranquilo Pues... Me siento... Relaxed Relaxed Porque digo... Sí No se siente... No se siente... Nah, pues está bien No, no me siento estresado No se siente... No se siente... Nah, pues está bien No me siento así... Estresado Ya miramos que no se siente estresado No Preguntarte ¿Cómo es que tú dijiste? ¿O cómo es... Ok, si tú dices... Bueno ¿Si hay alguien o qué? Que cómo le aconsejarías a una persona que está en México Que no sabe cómo hacerle para venirse para acá ¿Qué es lo que tú les aconsejarías? ¿O les dirías? Como ahorita no hace tiempo ya Pues sí Bueno, ahorita creo que ahorita ya es más fácil ¿Verdad? Ahorita pues... Mejor que traten de sacar una visa Ahorita en este tiempo Ajá Pero si no se puede sacar una visa Pues hacerle como todos A hacerle como todos, ¿no? Buscar por... Eh... Sí En escondidas Hay que venirnos para acá Pero es muy peligroso, ¿verdad? Pero es muy peligroso también ¿En el año que tú te viniste ¿Era más fácil o cómo eran las cosas? Mucho más fácil ¿Y en qué año te viniste? ¿Cuándo fue la primera vez que tú cruzaste para acá? ¿En qué año? En abril del 84 Wow Esa fue la primera vez En abril del 84 Me viniste la primera vez Wow Y después de ahí ¿Saben que antes? En esos años De los 80's En esos años En esos años de los 80's No había cerca Si no tenían ¿Qué tenían? Con puros Nopales, ¿verdad? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Sí, puras cerquitas Nada más de la... Como le llamamos a nosotros Las cercas de... Cercas de alambre Sí, ajá Eran puras cercas de alambre Alambre de púa Y nada más Nada más había una... Llegando al 44 Había una cerca nada más La de tela Solamente esa Porque era un rancho ahí Donde había venados Pero sí Cuando yo pasé Era todo fácil Yo creo que en aquellos tiempos Todo era... Era... Bueno, se le hacía difícil a la gente Porque no tenían Resources Como... Eso... Como que no tenían esos recursos La gente no sabía No pensaba que era más fácil Venirse en ese tiempo O sí sabían que era fácil Sí Bueno Sí, por eso venía mucha gente Por eso en ese tiempo Sabía un... Sabían que era más fácil venirse ¿Verdad? Porque en ese tiempo La migración Si te... Si te agarraba Te agarraba la migración Y si estabas cerquita de ahí De la frontera ¿Qué hacía? Pues nomás te echaban De vuelta Vámonos a la... Perrera Y vámonos para atrás Para la... Al río Vámonos para la... Al puente ¿Vámonos? Entonces ya uno Se pasaba el puente Vámonos Muchos que hacían nada más Pasando el puente Iban a... Otra vez a comprar su comidita Y eso Y otra vez a pasar el río Vámonos de nuevo Para atrás A intentarle de nuevo Entonces por eso Y mucha gente Venía Y duraba aquí unos Tres, cuatro meses Y vámonos Para México Y se iba Y no costaba Lo que cuesta ahorita No, no, porque en ese tiempo Te... Yo llegué a pagar La última vez Y eso Fue como unos La última vez Pague como unos Cien O cien veinte pesos Mexicanos Mexicanos Se pagaban mexicanos Y ahora ya quieren Puro dólar Pasamos en la lancha La última vez Pasé en la lancha Saben que estaba mirando Un reportaje Que a los mexicanos Los coyotes Les... O los mudlers Este... A los mexicanos A una persona mexicana Están cobrando De ocho mil A diez mil ¿Verdad? O de siete mil Quinientos A diez mil O de siete mil Mexicanos Y luego Y luego ya si eres Colombiano Salvadoreño Bueno, así de otros lugares Están cobrando Que quince mil ¿Verdad? Si eres de Irán De Pakistán De Israel Te están cobrando Veinte mil dólares Dólares I was just like Wow Y pero muchos Muchos de aquellos Estados Como de Siria De Israel Viajan a Colombia Para cruzar Por México Yeah I'm like Wow No sabía yo En verdad que Que pasaba todo Por México Pasa casi Muchos De nosotros Mucha gente Médico De Y luego cuando llegan A Colombia Todavía tienen que Cruzar La frontera Igual como Para donde Es para Panamá ¿Verdad? Es para Panamá Y todavía tienen que Esperar A que Panamá O sea que Los dejen Cruzar Esas fronteras Antes de igual Son como seis fronteras Antes de llegar A las de aquí Y ya cuando llegan Aquí ya es Cuando van a ver Si cruzan Para este lado Y ahí es donde Me quedo así Como muy sorprendida Lo tanto que Viaja una persona Solamente para Venir Bueno Y en ese tiempo Fíjate En ese tiempo Que Cuando yo pasé No importa Fuera de qué país Fuera La persona Solamente La migración Lo agarraba Y lo hinchaba Para México No importa Fuera de donde Fuera De qué país Fuera la persona La migración Nomás te pasaba Para el otro lado Los aventaban Para atrás Entonces no era De que Dijera la migración Oh este viene De Panamá Vamos a echarlo A la migración Hasta allá Hasta Panamá Oh este viene De este otro país De acá De Brasil Vamos a aventar Oh este viene No En ese tiempo La migración Te agarraba pasando De cualquier Que de Estados Unidos Se llama Los países Para el otro lado Y esa era Una ganancia Para los que vienen De tan lejos De otros países Eso era Una ganancia Para ellos Porque pues Dicen Ah pues Como que Aquí estamos No perdían mucho Si Y ahorita No Ahorita Creo que Si ya Está más Harder Si ya Si Si no les toca Reportarlo Si les toca Que lo reporten Creo que Ahora si Los reportan Hasta allá Hasta su frontera Si Si los regresan Hasta de donde De donde Están Y si No les toca Que pues ya La hicieron También ya Los arreglaron Aquí Ya le dieron Un permiso Para estar aquí Entonces Pero si Muy Cambia todo Es 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 muy triste Las Es muy triste Que tengamos Que escapar De un país O sea De nuestro país Para ir a Bueno Aquí a Estados Unidos A que nos Digan Que les Estamos robando El trabajo Que no es Un país O un lugar De nosotros Y de como quiera Aquí estamos O sea Todos queremos Venir a Estados Unidos Creo que A sufrir más O a trabajar El doble De lo que hacemos En nuestros hogares Están Es muy triste Las historias Que pasan Cuando vienen Para Estados Unidos A mí Se me hace Como Mucha gente Batalla mucho Como estamos Mirando un reportaje De una señora Tenía ocho meses Embarazada Ocho Estaba ya La señora Bien gordita Y ella Corriendo Con su hijo Le dio No Ella tenía Su niño Como de dos Tres añitos Y lo que fue Hizo Agarró a su bebé Y se lo dio A uno de los muchachos Que ya venía En el tren A todo Y se lo dio Y el muchacho Se lo agarró Su esposo Se aventó Al camión Se subieron Entonces ella Nada más quedaba La señora Embarazada De ocho meses Corriendo En el O sea Para subirse Al tren Que le dicen La bestia Para subirse Y la señora Se fue Se rodó Se fue Y estaban Ahí otros Y dijeron Que iba muy recio Y no lo alcanzó El tren Se le fue Pero ella Así como Cayó En su panza Y rodó Se volvió A parar Y a correr Atrás del tren Corrió Diez minutos Hasta que no se paró El tren En otro lugar Que lo pararon No sé Cómo lo hayan parado O sea Pero esas historias Se me hacen muy tristes Cuando una persona Quiere O sea Le da Pierde Toda su vida Todo Este Para venir A los Estados Unidos Y pues Todo eso Se me hace muy triste De que Muchas personas Pierdan su vida Solamente Para cruzar A este país A donde Solamente vamos a ser rechazados Porque somos rechazados Si somos Tenemos papás mexicanos Porque somos mexicanos No pertenecemos No pertenecemos No pertenecemos Aquí O porque Ya somos Americanos Y no sabemos No somos Ni ciudad Ni americanos O sea Los americanos No nos quieren Porque somos mexicanos Y los de México No nos quieren Porque ya somos Americanos Entonces Se me hace muy triste Las historias Que tienen que pasar Mucha gente Para venir A los Estados Unidos Eso es lo que yo quería decir Se me hace muy Triste Muy feo De todas las historias Pero bueno Vamos a cambiar El tema Y le voy a preguntar A mi papá Que como Con cuánto Más o menos Crees tú Que empezaste Tu compañía De dinero Y qué fue eso Que tú Te empujó Ese empujón O sea Que tú dijiste Sabes qué Tengo esto Y Voy a hacer esto Y por qué Tomaste ese camino O cómo Bueno Porque yo Dije Pensando siempre En hacer algo ¿Verdad? Algo más adelante Como Como que yo no quería Hacer el Yo no quería estar En la que iba acompañando Yo estaba Ahí duré Casi 17 años 17 añitos Entonces Dije No pues Tengo que buscar Algo Diferente Y entonces Ya encontré Unas personas Que son Unos amigos Que trabajaban En esto Y Me envolví En ese Me envolví En eso también Cuando me dijo Pues es lo mismo Que hago Entonces No pues Para mí no era Mucha diferencia Y ahí Empecé Pero dinero Bueno Sí se requiere Dinero Y Y suerte También Si te toca Suerte Y dinero Y también Echarle ganas Y ganas Y en la suerte Pues también Va que le eches ganas Y hay que batallar Y trabajar Trabajar Y sí Hay que trabajar Y sí se batalla Como quiera Sabes Estaba Estaba mirando El video De que puso Gigi Familia Que es mi hermana Por si no lo han visto Le hicieron una entrevista Creo que se llama El blog Su historia de amor Y mi papá Estaba platicando También De su negocio ¿Verdad? Y me acuerdo Empezaron a platicar De cuando mi papá En verdad Yo no sabía En ese entonces Que mi papá No tenía trabajo Porque la mera verdad La mera verdad Yo les digo Que nosotros Nunca hemos batallado Nunca hemos sabido Lo que es sufrir Este Nunca nos faltó Un plato de comida Nunca nos faltaron Unos zapatos En verdad Nosotros Yo a lo personal Yo puedo decir Lo que Que yo no supe Lo que es O no sé Lo que es La pobreza En verdad No Y fue gracias A mis papás Porque los dos Han sido muy trabajadores Los dos Tanto mi mamá Que trabajó Muchísimos años De 5 de la mañana A 2 de la tarde Todo el día Y mi papá Igual Todos los días Todo el día Y digo que todos los días Porque fue No fue Uno de lunes a viernes No siempre fue De lunes a sábado Entonces no sé Pero me estaba acordando En ese video Que estaba diciendo Que no tenía trabajo Y que se fue a vender Periódicos Y estaba risa y risa ¿Eman es? Usando el periódico ¿Cómo se llama? De cómo llegó a USA No Bueno Entonces Fue en el blog Que cómo llegó a USA Este Y Estábamos Estaban mencionando Lo del periódico Yo me acuerdo mucho Porque andábamos Todos a la carrera Y me estaba Sí A todos Íbamos a ¿Quién les andaba ayudando? Elizabeth Oh es Elizabeth Creo que fue Elizabeth Pensé que era Jenny Mira No creo que era Elizabeth No quiero que lo tomen Como que no sabemos El valor de las cosas Porque si lo supimos Y si nosotros Tanto como mis papás Trabajaban Nosotros teníamos Nosotros que hacer Eso aquí en la casa Y este Teníamos que ser responsables También Hiciéramos Mis responsables Bueno Yo pienso que Hiciéramos Bien responsables ¿Dama? Sí Bueno Yo les quería decir Que Yo me llamo Carolina Cristal Soy Carolina Por parte de mi mamá Y soy Cristal Por parte de mi papá No es que Me acompañé Que dice Cristal También Como dice Cristal No 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 Así me llamo Así dice mi carta De nacimiento ¿Verdad? Que si yo soy Carolina Cristal ¿Verdad? Porque muchos piensan Que Cristal Es mi apellido Pero no Cristal Es mi nombre Segundo Pero la compañía No le pusieron Por parte de mi ¿Verdad? Le pusieron Porque a mi papá Le gustó O fue el primer trabajo Que le hizo Pero no es de que Tenga Favoritas No Aclarando Aquí tengo Yiselita Por una de mi No crean que no Aquí la tengo Miren a mi otra hija La está golpeando Hoy también Y me golpea Por eso no aclarando Te voy a demandar No y miren La compañía De mi papá Se llama Crystal Es crystal No cristal Es crystal En inglés Es crystal Granite Es cristal Con la y Yo soy cristal Con la y Entonces no No fue por Por mi ¿Verdad? Nomás aclarando Este Fue porque Fue su primer trabajo Era su primer placa Un material Que se llamaba Golden crystal Y por eso Oh pues así lo pone A la cocina Así lo posee A la compañía Sí Miren A mí A mí siempre que van Los clientes Me dicen Me dicen Oh nice to meet you ¿Cómo te llamabas yo? Cristal Ah Cristal Y a verdad Les cambia el tono Porque piensan Que les voy a dar Mejores precios O piensan Que soy la dueña O algo así Y le hago No, no soy la cristal Pero soy cristal Pero este Nada más aclarando Que a Crystal Granny Están las camisas Que nos miran mucho Ponernos Es por el trabajo De mi papá De mi papá Y mi mamá Porque es más de mi mamá De mi mamá Sí Es más de tu mamá ¿Te gustaría Regresarte A vivir A México? Que tú dijeras Voy a agarrar Mi esposa Mis hijos Y nos vamos a ir A vivir a México ¿Te gustaría Regresarte para México? No creo ¿Yes or no? No La verdad Pues ya Ya tengo más años aquí Que en Vividos aquí Que en los que vivía allá ¿En México? Sí Cuando voy Solamente voy por dos semanas Y ya me siento desesperado Oh my god Son tan las hamburguesas ¿Pero porque tienes Trabajo encima Pienso? ¿Qué te tienes El médico? Porque tengo el trabajo Pero pues también Porque Porque yo estoy Con mi mentalidad De De que no me falte nada Y si no trabajo Pues me va a faltar Yo estoy con la mentalidad Que en México Si en México Me pongo a trabajar No es que voy a estar Con la misma comodidad Como la que estoy aquí ¿Me entiendes? Entonces yo pues Hoy con mi mentalidad Oh ya son dos semanas Ah ya me voy Pues para estar cómodo Y no estar Estresado ¿Verdad? De que no tengo dinero Para esto Y que no tengo Para esto Otro ¿No? Pero para vivir allá No Pero para vivir allá No No creo ¿Tú, ma? Por una buena casa Y un buen carro ¿Pero para vivir, sí? No Vas a entrar Por ir y vivir Hay que ser honestos Yo les digo No, miren Aquí Todo está Gracias a Dios Uno tiene más Más aquí en sus manos Más comodidad de todo Aquí si tú no comes bien Si no comes saludable Es porque tú no quieres No es porque no puedas Aquí con el trabajo De un día Hasta puedes Hasta puedes Comprar muchas cervezas Y no te las acabas También También Sí Aquí con el trabajo De un día Te compras unos zapatos Oh, sí Y en México No vas a hacer eso En México Es muy diferente Me acordé Me acordé Cuando yo trabajé Nomás para que vean Yo trabajé En los chiles Sí Con Con un señor Diría su nombre Pero luego no ¿Verdad? Luego qué tal Que si sale ahí Si recuerda de mí Este Trabajé en los chiles Con un señor ¿Y saben qué pasó? Yo con Con ese dinero De esos De esa semana Me acuerdo muy bien Que me pagaron 500 pesos ¿Verdad? Ok Me pagaron 500 pesos Ni fin de semana Y mi tía Me decía Pero es que no Tienen necesidad De ir a trabajar Y todos me decían Pero es que Todas mis primas Se iban a trabajar Todos mis primos Y yo decía Pues pa' qué Me quedo yo aquí Y luego Giselle También se quería Trabajar Y yo estaba Bien enojada Con ella Y le digo Es que tú no puedes ir Estás bien chiquita Que no puedes Que no puedes Y ella Entonces ¿Por qué sí? Porque Giselle Y yo siempre Hemos tenido Esa Como esa rivalidad De que si yo hago algo Ella también lo quiere hacer Y así ¿Verdad? Bueno No rivalidad Pero pues eso De que si yo hacía algo ¿Verdad? Ella siempre lo quería hacer Y siempre andaba conmigo No quería llevar conmigo No quería Pero tenía que traerla Ahí conmigo Este Bueno Me fui a los chiles Trabajé en los chiles Este Y me pagaron 500 pesos Y yo me acuerdo Muy bien Que Giselle Quería que le comprara Unos zapatos A ella Y yo decía Que no tenía dinero Le digo Es que no puedo Nomás tengo Para unos zapatos Entonces tú ¿Por qué te los vas a comprar? Y yo Es que yo los trabajé Yo quiero unos Converse Yo me los voy a comprar Yo Le dice Pero yo también quiero uno O sea Ya que nos manda Mi amate Compramos Uno Le dice No Pero esa vez Nos estuvimos peleando Pero se me fue el dinero En un par de zapatos Yo dije Oh my god No manchen En verdad Uno trabaja Toda la semana Nada más Para una sola cosa O compras zapatos Sí O compras comida Y yo En esa vez Si me quedé así Como de wow Y en verdad Yo siempre he tenido Problemas con mi espalda Porque Cuando estaba chiquita Tenía problemas Y pues Le habían dicho A mi mamá Que no iba a poder caminar O correr O no sé qué ¿Verdad? Veo pues algo Correr Correr Que no iba a poder correr Y siempre iba a tener Problemas con la espalda Y sí Siempre Me duele mucho la espalda Cuando duro mucho Agachada Con los pulmones O con los pulmones Con toda la espalda Sí Sí Pues de los pulmones Bueno Sí Y en ese entonces Sí lo sentí Nunca lo había sentido Porque yo corrí Soccer Hice cross country No sé cómo se diga en español No sé cómo se diga Pero hice cross country Hice track Y nunca me molestó Mi espalda Siempre fue muy bien Pero hasta que no fui A trabajar en los chiles Ahí fui cuando me sentí Que mi espalda no Ya me andaba muriendo Y mi tía Me acuerdo muy bien Que mi tía A mí Que nos No sé si mandó A Dani O a Gigi O a Gigi Que me fue A comprarme Unas pastillas Pero así fue la única Solución para el espalda Entonces sí Está muy difícil Allá en México Sí En verdad Es vivir así O trabajar así Y este Pa tú ¿Tú a quién piensas que me parezco yo? ¿Tú a quién te pareces? ¿Será tu mamá? ¿A mi mamá? Ajá Porque mucha gente dice Que sí me parezco a mi mamá Pero también mucha gente dice Que me parezco a ti Pero yo también digo Que me parezco mucho A la familia de mi pa O sea Yo siento que yo Me parezco solamente a mi mamá Solamente a ella Bueno pues ¿A quién más me va a parecer? Mi mamá La única mujer de cinco varones Este Pero de mi familia Casi no me parezco A la familia de mi mamá Me parezco mucho A la familia de mi papá Siento que todas Casi todas mis primas Nos parecemos Ahí tenemos un parecido Todas Sí me parezco a mi mamá Pero también me parezco mucho A la familia de mi papá ¿Verdad? Y Giselle Se parece mucho también A la familia de mi papá Pero ella se parece A mi abuelita O a mi mamá No a mi mamá A mi mamá De mi papá Sí Ella se parece A mi abuelita Ángela Y mi hermano Sí es Foto idéntico De mi mamá Y los gemelos ¿Quién sabe? Se parece A mi papá Se parece a mi mamá ¿Cómo? Sí Este Pero sí ¿Qué? Se parece No quería Hablar de esto Pero sí les voy a contar ¿Verdad? Mi papá ¿Papá? ¿Cuándo te diste cuenta Que tenías el diabetes? ¿Cuándo te diste cuenta Que tenías el diabetes? Me va a dar de vuelta Oh pues me di cuenta En el transcurso De la noticia Inesperada De que tú Estabas embarazada Sí Que fuera total Sí Bueno no No es que Yo ya no tenía Pero no No sabías No Yo pienso que en ese En esos días Me di cuenta yo Es que le dolió mucho Yo no sabía ¿Cómo le dije? Le dolió el corazón ¿Cómo le dijiste? No Yo le dije ¿Cómo le dijiste? Pero mi papá Estaba Presente al cuñado Sáquenlo ahí también Yo quiero saber ¿Cómo le dijeron? Mi papá Estaba muy ¿Eh? ¿Cómo te diste cuenta? No ¿Cómo le dijimos A mi papá Cuando estaba embarazada Y yo No me acuerdo ¿No? Yo sí me acuerdo Bien clarito Sí Sí Pues Aquí volado Este Yo me acuerdo Muy bien Que Estamos afuera Y yo tenía Mucho miedo Yo tenía mucho miedo Y yo le dije A mi esposo Yo le dije Que yo no le voy a decir A mi papá Luego le tienes que decir tú Porque yo no puedo decirle Porque en verdad Yo tenía ¿Qué? 17 años Tenía 17 años Cuando Cuando Me embaracé Niña De hecho De hecho Por parte de mi mamá También soy la La Nieta Más grande Este Y la primera Con esas noticias Yo me sentía Súper 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 mal No quería Decirle a nadie No quería que nadie Me mirara Y sí me sentía Muy muy mal Pero pues Así se dio cuenta Mi papá Que tenía diabetes Gracias a Dios De nada Salió una buena noticia Bueno Dos Ali Ali Mi papá Se dio cuenta Que tenía diabetes Y por eso ya Ya anda mejor ¿Verdad? Y ya todos Los demás También Pues siguieron Siendo sorpresa Pero ya no Le descubrieron Ninguna otra enfermedad Oh no Hay que no Aguitarnos Como quieran Pues ya El destino De cada persona Ahí viene Ahí viene Nadie lo escoge Por eso yo no No me Después ya no me sentí triste Porque no Pues es que el destino Ese le viene A cada persona No es que yo diga Oh yo Yo no escogí El destino del norte La verdad La mero yo no la escogí El norte te escogí a ti Sí No sí En verdad Miren Porque Tantos muchachos Que se vinieron También Cuando yo me vine Miren Muchos No muchos Unos cuantos De los que pasaron conmigo Ya Ya se fueron Ya se fueron De esta vida Ya se fueron Para el otro lado Y muchos De los que se vinieron conmigo Y no conmigo En los mismos tiempos Ellos no No arreglaron Ellos no les gustó El norte Vinieron y trabajaron Y se O hasta el momento A veces Vienen como Por ahí de vez en cuando O entonces Por eso Pues el destino Es de cada persona Ya le viene a uno No es que uno Lo escoja Si Si mi hija No fue esto Y esto Lo que yo quería Es porque Su destino es Es otro No es el que yo quiero Es ser el tristeza No es de ella Nada más que todavía No me llega El contrato de Univision No es actriz No estoy esperando Es actriz Bueno Bueno pero está bien También soñar ¿Verdad? No es No No cuesta nada soñar Y hay veces Que también los sueños Se hacen realidad Si de que también Hay que no Porque también Los sueños se hacen En realidad Hay unos sueños Que si ¿Verdad? Por eso hay que echarle ganas Hay que dar un poquito Más de mi opa Mi opa Y la chona Bueno Mi opa Este A ver Demos una información Del monocal Ya que todo La gente nos está pidiendo ¿El monocal? Ajá O O Estaban preguntando Nosotros Cómo se podía Pero mejor Que lo Digan ustedes Yo diría Que ese debería De ser todo Un video Completo Diferente Hasta les enseñan Las cajitas Y se las puse así Sí pero No No están los precios No No están Ya me las terminé No nos ha llegado Lo que pasa Que ahorita Es el producto Como que lo están Atrasando mucho No No nos está Llegando así Constantemente Por lo mismo Que ir Por lo Por lo del COVID Bueno Pues más bien Por lo del COVID Este Los productos Se están Pero cuánto se gasta Más o menos En un mes Tomándolo Como usted Que lo toma En la mañana Y en la tarde Cuánto es lo que se gasta Son Son como unos 300 dólares Al mes 300 Como por un paquete Como un paquete Del Platinum Por eso digo Que tiene que ser Un video Específicamente Para eso Porque es Es bien Es bien Es bien Es bien Confuso Para darles Es bien confuso Las cosas Y tiene que haber Un pizarrón Para explicarles Para que ustedes Sepan Para Porque si es un poquito Complejo Toda la explicación Porque yo Hasta yo Que me lo Platicaron Yo no podía Entenderle Porque se puede ganar También Al inscribirse Ustedes pueden ganar Pero Como les digo Yo siento que debería Sí También Bueno Yo no lo hice Por ganar Yo no lo hice Por ganar Yo lo hice por Dar Los beneficios Saludable ¿Verdad? Yo dije Lo que gane Eso Pues no le puse Yo mucha importancia A eso Simplemente Yo dije No Yo le voy a poner Atención Para los Para los beneficios Pero para mi Organismo Sí Y mi papá No es una persona De productos Mi mamá Sí Como que Uno dice Pues ya ni le crean A la señora Porque todo se toma Y todo le hace provecho Y luego ya nada Le hace provecho Pero mi papá No es mucho De productos No es mucho De creer En los productos ¿Se acabaste? Yo sí Este Ok Bueno ¿Nos despedimos? Sí No Yo no sabré No más Diles Miren como Siempre me dicen Mis niñas Que no sé Yo voy a entrar En estas cosas De De entrevistas Y esto No sé nada Porque yo solamente Sé de lo que es Del rancho Imagínense Y me ponen Estas cosas Enfrente Y ya estoy Como la indemaria Yo me espanto Solo Me terminan De oh my god Sí No sé De entrevistas Ya la mera verdad Ay sí No Bien de ver Antes Cuando empecé A trabajar Con él Mi papá Quería que hiciera Todo a mano Y se lo hacía A tan humano Y cuando empecé A meter computador Y papel de computador Hubieran visto Que anda bien regañada Sí Todas esas cosas Que me metieron Allí en el shop Que Que la computadora Y que es eso Y yo antes Era de puro lápiz Y que la copia No Yo lo hacía Con lápiz Entonces Este No hombre Me Los mapas Todo a mano Yo que los mapas Yo le dije Oh mira Te vas por aquí O está el nopal ese Y tú No pues fíjate Que mira Ahí donde está El mezquite ese Allí le das vuelta A la derecha Y en tan Sí A la derecha Y ahí vas a ver Una 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 casa azul Y resulta que Todas las casas Eran azules Y me lo han Miren Ojalá los muchachos Dicen Oye pues aquí Todas las casas Son azules Y yo decía Oh my god Ahora que les diré Cual será Es que Yo Todas soy como Los de que Que la computadora Tú dame Dame el pico Y la pala Y yo hago La zanja Siempre ando con eso La tecnología No me gusta Porque no No le entiendo Pero no le entiendo Porque no se quiere Sentar a aprender Será Porque si puede saber Verdad que si Mamima ya sabe Sacarlos sin voces Que le voy a intentar Porque de veras Que ya Irene Y que tal que me enseñes Pues hasta las ando despidiendo Ay mejor no Mejor no Mejor así estamos bien Después yo voy a saber Todo Y voy a decir Hombre Estas niñas no hacen nada Hombre Eso yo lo hago de volada Mejor no Si de por si Casi así les digo Yo no hago No sé hacer esas cosas Y les digo No hombre Eso yo ya lo hubiera hecho De aquí otra vez Pero me dicen Pues hazlo yo nomás Y nada más Me quedo viendo la computadora Y le hago Oh ahí vas bien Ahí vas bien Tú síguela Ya me lo terminas Pero no sé nada De eso De tecnología Yo la mera verdad Es que no estudié yo La escuela no No estudié yo La mera verdad En otro Platicamos más Y verás como Mis historias Cómo son Bueno Mi papá estudió Más que mi mamá Mi mamá solamente Estudió hasta el tercer grado No Primero Segundo Y tercero A la mitad Tercero A la mitad Bueno De elementary Que es la primaria ¿Verdad? No bueno Yo sí salí De la primaria ¿Para qué le digo que no? Sí salí de la primaria Este Y estaba chiquillo Yo tenía como Unos 16 años Cuando salí de la primaria Me acuerdo Y Yo estaba como grande Y miraba A los demás chiquitillos Y pues yo tenía 16 años Y Ay yo De esos años Salí de la primaria Yo Bien ¿De? Güey ¿De la primaria? ¿Por qué adoraste Están todos y padres? Reprobaba Por italiana Es que Tanto que me jalaban Las orejas Por no sumar Dos más dos Bueno Pero fíjate la diferencia Yo a ti te estaba enseñando Y a mí nadie me enseñaba Ese fue el detalle Entonces Bueno Los maestros me enseñaban ¿Verdad? Pero pues No es lo mismo Cuando te dice aquí Tu papá Mira Que esto y esto Que te pone Cinco piedritas Y te pongo dos Y te pongo otro dos Oh my god Que te le ponía Mira Le decía Como yo cuidaba borregas Se me venía siempre En la mente Tienes 15 borregas Te quitaron 3 ¿Cuántas te quedaron? 15 Oh my god Dice a mi hija Tienes 15 borregas Y tienes 15 Y te quito 3 ¿Cuántas te quedaron? 15 Si hubieran como Si hubieran como Yo me estresaba Le decía ¿Me estresas? Así estaba con mi hija Si me acuerdo Conmigo nada más ¿Con quién más? No yo nomás Porque Giselle Pues ella era bien inteligente Desde los dos años Creo que multiplicaba Sea dimensiones Y todo Si creo que Sin nombre Esa niña Creo que si ya Si dice bien chiquita Sabía saber todo Y Junior Pues también es un buen Para las matemáticas Yo hay Más o menos Pero no No hay buen que ellos ¿Y mi hija? No sé ¿Será porque tú Llegaste del kinder Ya también no? No Yo llegué aquí a primero ¿Al kinder? ¿Al kinder? ¿A qué sí? Pero yo me acuerdo Que yo no sabía mucho Inglés Yo no sabía nada de inglés Oh no No sabía nada de inglés No Ni de modas Pero si Si me metí mis añitos Yo en la primaria Para que les digo Y entonces por eso Y este No O sea este Antes gracias a Dios Que tengo este trabajo Y sabe escribir Y leer Y firmar Ah y ya le sé copiar Su nombre También su firma Ya ven Les digo Que pues No me sé una firma Es que no me sé una firma Yo acá chida Como acá de La de mi mamá No se la puedo copiar Por eso les digo Que el destino No se lo No se lo Busca uno Porque cuando yo estaba chiquito Yo tenía mis Cinco años Y yo siempre Me peinaba así Para atrás Y decía a mi mamá ¿Por qué te peinas? Porque cuando yo sea grande Yo voy a ser al licenciado Y a ver ¿Qué licenciado fue? Ni Ya me lo Ni mi nombre Se voy a ponerme Ni pelo tienes Para Ni pelo tengo Ni pelo tengo Para peinarme Miren No más Pero si me lo pelas Y me siempre Me lo echaba para atrás Mi papá tenía siempre Pelo largo Ya Voy a buscar unas fotos Y se las voy a poner ahí Para que lo miren de joven Ya Tiene pelo largo Tiene pelo acá Como marihuana No sé Pues es que casi todos Los que son de mi edad Saben Si se acuerdan ¿Verdad? Que querían andar Como este Marcantonio Solís Que querían andar Como Rigo Tobar Querían andar Como Juan Graviel Con su pelo También chino Querían andar Como Napoleón Aquí tu papá Tiene quemado Querían andar Como este Yo antes También tenía el pelo chino Querían andar Como Diego Yo tenía el pelo Así como tú Y yo me lo hacía chino Y hasta que me quemé Aquí miren Por andar rechinándome Por tener Quería hacer el pelo De chino Y pues me Me enchiné Bueno así Me quemé aquí Hasta además Pero si Todos los que son de mi edad Saben bien Del pelo Que usaban Los largo Que es de Michael Jackson Y todo ese No hombre Si vieron Si vieron Queriendo Como los Acosta Que tengan su pelo Largo también Todo eso Así andamos Con el pelo ¿Qué pasó? Largo Nos vamos a tener Que despedir Ok Bueno Este Porque ya se nos acaba La pila Muchísimas gracias Por haber estado aquí El día de hoy Por habernos acompañado Por haber platicado Con mi papá Conmigo Por andar aquí En el No muchos Canal Porque nos portamos bien Cuando andamos con mi papá Bueno no muy bien Porque ya se me acabé Mi tequila Aquí en mi ponche Este no Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros En verdad Espero que les haya gustado No olviden Dejarnos su like Por ahí Dejarnos sus comentarios Por abajo Suscribirse Si aún no lo han hecho Si aún no lo han hecho Y si ya están aquí Una vez Suscríbanse No les va a pasar nada Suscríbanse por aquí Miren aquí Esos Lo que ella Es que hace mi hija Sí Este En verdad Muchísimas gracias A mi papá Por habernos acompañado Aquí A toda la plebada Que está aquí En los teléfonos Muchísimas gracias Gracias Y pues nos vemos En un próximo vlog Pórtense bien Y si se portan mal Si se portan mal La invitan ¿No? Blandita Nos vemos Cuídense mucho Bueno Chau 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 ¡Gracias!